Disfrutamos mucho hacerlo, sobre todo si está el presente. Bienvenido, Fernando Tornelo, Urbana Play Club. ¿Cómo va? Hola, Sofi. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy pero muy bien. Y ya te aprovecho para preguntarte las novedades en torno a la Fórmula 1. Mira, las novedades es que fin de semana hay descanso, no hay carrera. Venimos de dos seguidas, en España y en Mónaco. Y preparándonos para las dos próximas, que son los dos próximos fines de semana, en Azerbaiyán y en Canadá. Dos circuitos que también son circuitos en las calles. Uno es las calles de la capital, Baku, en Azerbaiyán. Y el otro es en una especie de parque, en una isla artificial, que fue creada allí sobre el río San Lorenzo, cercita, en frente de Montreal, prácticamente. Un circuito clásico de Fórmula 1 hace muchos años, que está desde 1978. Un circuito muy desafiante. Los dos son circuitos muy difíciles para lo que viene de Fórmula 1. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tanto está perdiendo solo el campeonato Ferrari? Bueno, buen día, Martín. ¿Cómo estás? Ese es un tema que le preocupa a todos los tifosi, ¿no? Es decir, y a mí como observador imparcial, a mí me da lo mismo, gane quien gane. Creo que hay un peligro de que lo pierdan si comienzan, como otros años, con esa serie de errores. Ojalá que lo de Mónaco haya sido un error aislado, ¿no? Excepcional, y que no sea el caso como pasó en otras temporadas. Lo que pasa es que tienen enfrente un equipo muy fuerte, que es Red Bull, que como les decía otras veces, ha tenido algunos inconvenientes con la confiabilidad de los autos, hubo un par de abandonos en el comienzo, pero así todo ya pasó a liderar los dos campeonatos, y ahora está fuerte también Checo Pérez, ¿no? No solamente Matt Verstappen. Así que Red Bull es un adversario poderoso. Checo Pérez, que esta semana confirmó que renovó con Red Bull, va a seguir hasta dos años más, creo que es, Fer, ¿no? Sí, sí, hasta fin de 2024, creo que Red Bull hizo la movida lógica, ¿eh? Como si fuera un tablero de ajedrez, bueno, hizo la jugada lógica. Ellos necesitan un segundo piloto que sume por lo menos 200, 250 puntos en el año para tratar de ganar el campeonato de constructores con lo que suman entre los dos. Y bueno, Checo en siete carreras tiene 110 puntos, o sea que viene muy bien encaminado en eso. Totalmente. Cuando sucede eso, ¿el responsable es Matías Binotto? ¿No? Ponele, o digamos, viste lo que sucede, lo que sucedió, Sofi, viste que estaba, llaman a Leclerc a boxes, en realidad no tenía que ir a boxes porque estaba Sáenz adentro, y de repente, viste, llega y está el auto ahí, viste, había como tráfico en boxes. ¿El responsable ahí, Fer, es Binotto? ¿Cómo se determina culpa de quién fue? Bueno, cada área tiene sus responsables en la Fórmula 1. El responsable general y total sigue, Matías Binotto. Lo que pasa es que, bueno, hay un jefe de estrategia, que es un español, que se llama Iñaki Rueda, que increíblemente hace muchos años que está, a pesar de que han cometido muchísimos errores estratégicos en las últimas temporadas, y bueno, Sáenz los complicó un poquito más porque Sáenz decidió... El equipo lo llamó para cambiar neumáticos de los de lluvia intensa que tenían en el comienzo de la carrera por intermedias. Y Sáenz vio que la pista se estaba secando y prefirió estar una o dos vueltas más en la pista, aún perdiendo un poquito de tiempo, evitar una parada, yendo a buscar directamente los neumáticos de piso seco y no hacer la escala en los intermedios de lluvia. O sea, con eso ganó mucho terreno, fíjate, termina en el segundo lugar, en definitiva, igual que había terminado la temporada anterior. Y Leclerc, que sí fue a hacer la parada en boxe, se encontró con un Sáenz que había parado cuando, en definitiva, no tenía que parar, tenía que parar dos vueltas antes, según el llamado del equipo. En fin, hubo un descontrol general entre Sáenz, el equipo, el estratega. Fue un error grosero de Ferrari, ¿no? Y evidentemente, Leclerc estaba primero y terminó cuarto. O sea, que la estrategia falló totalmente. Y lo que te quiero preguntar, Fer, ¿en qué punto crees que está la Fórmula 1? Digo, porque siento que estamos a mitad de año, el nudo de la cuestión se está dando ahora. ¿Crees que todavía aquellos que no están en la punta, por ejemplo, Hamilton, tienen todavía chance de prenderse o ya está? Mirá, el panorama es así. Yo creo que Mercedes ya va a recuperarse, pero no va a tener chance para pelear el campeonato. Pienso que Red Bull está muy fuerte y que Ferrari está muy fuerte. El tema es entre Red Bull y Ferrari. Si Ferrari no comete errores, va a poder pelear. Y otro tema que también creo que se los comenté de otros días anteriores, es que a igualdad de autos, creo que Fertappen le va a ganar a Leclerc. Porque si le ganó al Hamilton del año pasado, a Leclerc le puede ganar. Yo creo que Ferrari para ganar o que gane Leclerc tiene que tener un auto que sea un 5 o un 10% mejor que el Red Bull. Y eso por ahora, Ferrari tiene un auto muy bueno para la prueba de clasificación, pero para la carrera es mejor el Red Bull. Lo hemos visto, Red Bull viene con cuatro carreras consecutivas ganadas, ¿no? Entre virtudes propias y errores de Ferrari. Lo que quiere decir que es como que dio vuelta un inicio complicado Red Bull con sus abandonos y bueno, por eso ahora lidera los dos campeonatos. Así que yo creo que ese es el panorama, lo que me preguntaba recién Sofi, Martín también. Creo que entre Red Bull y Ferrari va a estar la cosa. Y Mercedes va a poder ganar carreras. Tiene un chico, George Russell, que verdaderamente está sorprendiendo a todos, porque en las siete carreras terminó entre los cinco primeros, cuando Hamilton no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, en este momento está mejor Russell que Hamilton dentro de Mercedes. Sí, te mando un saludo grande, Fer. Y como bien vos decís, al no ver carreras este fin de semana, se habló mucho más de los videos de Checo Pérez en Mónaco, que del deporte en sí, ¿no? Una lástima que después de haber ganado la carrera haya estado involucrado en todo eso. Sí, Mariano, buen día. Sí, esas son las cosas que tienen no solamente los pilotos, sino los deportistas, en fin. Cada uno puede reaccionar como quiere. Yo en ese tema de la vida privada mucho no me meto. No me quiero meter porque siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando me preguntaban sobre Hamilton y los aditos y esto y las compañías, a mí me interesa el Hamilton arriba del auto. Es el que yo puedo elogiar o criticar. Lo mismo Max Bertaten, lo mismo Checo Pérez. Es decir, yo creo que ese es un tema que ha dado muchas vueltas en las redes, pero bueno, ya sabemos cómo son las redes, ¿no? La gente que me hace cualquier cosa, aún en lo que no se debería meter. Para quien nos está escuchando y no sabe qué pasó, Checo Pérez fue grabado después de Gran Premio de Mónaco, con una fiesta, con chicas y es un hombre casado. Y por eso hubo mucha polémica en estos días cerca de esa filmación en una fiesta. Y bueno, hubo mucha repercusión fuera de lo deportivo en sí, sino por la vida personal, que es lo que está diciendo Fernando. Porque fue lo que más se habló de la Fórmula 1 en estos días, al no haber competencia. Sí, yo te digo una cosa. Si todos nos metiéramos con la vida privada de los pilotos, no queda ninguno en pie, no quedaríamos ninguno de nosotros, calculo... Sí, como decís vos, Fer, los deportistas en general. Cada uno... Yo creo que es eso lo que tenemos que hacer, juzgarlos por la actividad, por lo que hacen, si estuvo bien arriba del auto, si dobló bien, si chocó, si ganó, si perdió, cómo está de fortaleza mental. Pero bueno, siempre relacionado con la actividad deportiva. Espectacular, Fer. Bueno, muchas gracias por la información y el análisis de la Fórmula 1. Un abrazo grande. Bueno, Sofi, gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y nosotros nos quedamos escuchando un poco más de música. Mirá, te digo, llegué volando hasta acá, hasta Urbana Play. Así que vamos a escuchar un poco de música y un tema que se llama Just Like Heaven. ¿Quién es que les diga cómo estaba el cielo? ¿Cómo estaba? Ardía. Porque vi el amanecer. ¿Pudiste dormir algo? Siete horas. ¿Qué crees que tiene el adiós?